Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un tono baile, vamos a hacer la coreografía de Loba. Paso 1, movimiento de cabeza, glúteo, junto y abro. 1, 2, 3, salto, junto y abro. 1, 2, 3 y doble. 1, 2, 1, 2, atrás, arriba las manos y dos rodillas. Paso 2, 1, 2, talones fuera, talones fuera, lo mismo más abajo, 1, 2, abro, cierro rodillas y abajo, abajo, muevo glúteo. Paso 3, atrás, atrás, 1, 2, 3, muevo cadera, muevo cadera y 1, 1, 2, 1, 1, 2, a un lado y al otro. Vamos a por el siguiente paso, 1, 2, 1, 2, desplazo a un lado y al otro, abriendo las rodillas. Siguiente, arriba, abajo, 1, 2, junto y muevo. Muevo, sentadillas. Muevo al otro lado, muevo, sentadillas, y una más, 1, 2, sentadillas. El último, arriba, abajo, 1, 2, mueve la cadera, 1, 2 y abajo. 1, 2 y abajo. Arriba, abajo, muevo, muevo caderas. ¿Empezamos? Venga, muévete al ritmo de la música. A un lado y al otro. Mueve la cadera, con ritmo, con ganas. Y prepárate porque vamos a empezar. Muevete, muévete. Venga, ahí, con ritmo. ¿Preparados? Empezamos con el estribillo, onda, glúteo, 1, 2, 1, 2, atrás, arriba, 1, 2. Una más, muévete. 1, 2, 3, arriba, y dos rodillas. Toque, toque, talones, toque, toque, rodillas. Abajo, sexy, y muevo glúteo. Una más, toque, toque, talones, toque, toque, rodillas. Abajo, abajo, y muevo glúteo. Paso, cruzo, cruzo, atrás, abajo, muévete. Y paso, cruzo. 1, 2, 3, y 4. Cambio, estribillo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atrás, arriba, y dos rodillas. Una más, onda, glúteo. A un lado, al otro, atrás, marca, y dos rodillas. A un lado y al otro. Abre y cierra esas rodillas con ritmo. Baja un poquito más, y vamos a por el muérdeme. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, abajo. 1, 2, abajo. Y uno más. Venga, lo tenemos arriba. Bajo, mueve cadera. Arriba, bajo, mueve cadera. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Sigue aquí. Sigue al ritmo de la música. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Y estribillo. Abajo, cadera. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2, 3. Atrás, arriba, y dos rodillas. Lento abajo, muevo glúteo. Toque, toque, talones. Toque, toque, rodillas. Lento abajo, y glúteo. Ella no se deja tocar. 1, 2, lento. Mueve caderas. Y paso, cruza atrás. 1, 2, 3, y 4. Una más. Cruzo, lento atrás. Mueve caderas. Y paso, cruzo. 1, 2, 3, y 4. Estribillo. Venga, que te lo sabes. Atrás. Y empezamos de nuevo. Mueve cadera, rodilla, a un lado, al otro, atrás. Y marco, rodillas. A un lado y al otro, abro y cierro, abro y cierro. Con ritmo. Sigue la música. Vamos a por el muérdeme, arañame. Y abajo. 1, 2, sentadillas. 1, 2, sentadillas. Una más. Y lo tenemos. Arriba, abajo. Doble. 1, 2, doble. 1, 2, doble. 1, 2, doble. A un lado y al otro, moviendo la cadera. Marca el ejercicio a tope. Sigue. Una más. Y cambio. Estribillo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Atrás. Arriba. Y rodillas. Toque, toque, talones. Toque, toque, rodillas. Lento abajo. Y muevo glúteo. Ella no se deja tocar. Venga, cruzo atrás. Y muévete. 1, 2, 3 y 4. Repetimos. 1, 2, atrás. Muévete. 1, 2, 3 y 4. Estribillo. Muévete, muévete. Y marco. Venga, una más. Muévete. Con fuerza. Y con ritmo. 1, 2, 3 y 4. A un lado y al otro. A doble tiempo. Atentos porque vamos a por el ejercicio. Muérdeme. Arañame. 1, 2, 3. A un lado. Sentadillas. Al otro. Sentadillas. Una más. Y abajo. Abajo. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. A un lado. Al otro. A un lado. Mueve la cadera. Y al otro. 1, 2, 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Venga, estribillo. Venga, venga. 1, 2, 3. Atrás. Y rodillas. Uno más. Estribillo. A un lado y al otro. Abriendo las rodillas. 1, 2. 1, 2. Flexiona un poquito. Lo tenemos, lo tenemos. No pares. Esto se acaba. Baja un poquito más. Sigue, sigue. 1, 2. 1, 2. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Dejad en los comentarios qué vídeos queréis en el canal. Los espero en Facebook, Twitter y Instagram. En todos mis canales. Praticar y practicar porque seguro que os va a salir genial. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. 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 Chao.